¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? Les doy la bienvenida al canal. Hoy esta receta va a ser un poco diferente. Ya vieron en el título y en la foto, es un pavo relleno. Ustedes saben que un pavo es bastante caro, por lo menos aquí en mi país, en Chile, es bastante caro. Y el pavo este que yo compré era un pavo bastante grandecito. Entonces, ha sido una receta que me ha venido pidiendo ya la Navidad o la época pre-navideña, el año pasado y el año antepasado. Y obviamente no lo hacía porque, simplemente porque para grabar un pavo mucho antes de Navidad, prefería comprar el pavo, gastarme el dinero y comerlo en la cena de Navidad. Pero este año surgió una buena oportunidad y decidí que compraba el pavo y que lo hacía para ustedes, para que tengan una idea. Simplemente, hay miles de recetas de pavo relleno en YouTube, pero es para darles una idea, mi versión de un pavo relleno. Y que está bastante rico, bastante bueno. Sí comprenderán que no voy a salir al final comiendo y todo eso porque, simplemente no... Tenía invitados porque era un pavo grande, aproveché de invitar gente, ¿no? Entonces tenía invitados a cenar y necesitaba partir el pavo cuando llegaran las personas, no iba a esperarlos con el pavo partido. Y el video tenía que terminarlo de grabar antes. Así que, igual grabé un poquito de, digamos, de los cortes, pedacitos de pechuga con su gravy o su salsa y todo eso en una bandeja. Igual les mostré. Pero es eso, quería explicarles eso. Y ahora, antes de despedirme, voy a mandar un par de saluditos. En esta ocasión voy a saludárselo a dos personitas. Son muchos los saludos, yo lo sé, pero vamos a saludar a dos personitas que son Maquita Pan con Queso, me imagino ese es su nick de YouTube, ella sabrá quién es. Y es su bebé Isadora de 7 meses. Un besito linda, muchas gracias por verme. Y también quiero saludar a Gabriela Rabanales y a su mamita Marianela Astudillo que me ven. Y les envío unos besos muy grandes y muchísimas gracias por verme. Ahora los dejo invitados al paso a paso. Y como siempre, si tienes alguna duda, solo escríbeme. Y eso, al final me da pena no despedirme como siempre, pero bueno, ya les expliqué. Besitos, se cuida mucho. Chau, chau. Bueno, lo primero que vamos a hacer para comenzar con el relleno del pavo es trocear un pan en cuadritos chiquititos. Busca que sea un pan más bien tipo así campesino, rústico, un pan más o menos firme, no pan de molde y solomiga. ¿Ok? Entonces vamos a trocear. La cantidad va a ser conforme el tamaño del pavo que tú vayas a preparar. Entonces, lo que haré será rociar un poco esta fuente con aceite de canola y voy a poner este pan aquí. Y lo voy a llevar al horno. Aproximadamente, eso depende del horno, lo que quiero yo es dorar el pancito y nada más. Entonces lo puse a 200 grados precalentar y una vez que lo vea doradito unos minutos, ya lo voy a sacar. Y vamos a seguir con la otra parte del relleno. Siguiendo con nuestro relleno, tengo aquí 3 manzanas verdes, 2 cebollas y una varita completa de apio. ¿Qué voy a hacer? Voy a lavar muy bien el apio y lo voy a picar, lo voy a trocear en trozos pequeñitos. Lo mismo la manzana y lo mismo las cebollas. Bueno, vamos a comenzar con nuestro relleno y voy a colocar un poco de aceite de oliva. Y también voy a colocar unas 2 cucharadas de mantequilla. Ahora voy a colocar la cebolla, que son aproximadamente 2 tazas de cebolla. Vamos a ponerle un poco de sal y pimienta. Vamos a dejarlas unos 5 minutos, que comiencen a transparentar, como se pochen un poquito. Y seguiremos agregando el resto de los ingredientes. Como ves, la cebolla ya está cambiando el color, así que vamos a agregar nuestras manzanas. No hice cuadraditos tan pequeñitos, para que no se muelan. O por lo menos se mantengan un poco enteros. Vamos a agregar el apio, que es como una taza. Como 3 cuartos de taza aproximadamente. Y 2 tazas y media de manzana. Voy a agregar tomillo. Si ustedes tienen la posibilidad y consiguen salvia, sobre todo salvia fresca, yo no conseguí, agreguen un poco. Aparte del tomillo, agreguen salvia, y sal y pimienta. Vamos a dejar que esto se esté cocinando unos minutitos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es preparar con lo que vamos a cubrir por fuera y por dentro, digamos así, con nuestra cremita de mantequilla. Entonces aquí tengo 250 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Como ven, está bastante blanda, porque tiene que ser tipo pomada. Y voy a rayarle 3 dientes de ajo. Ahora voy a agregar ralladura de 1 limón. Ya agregué la ralladura de limón. Puse ralladura de 1 limón y medio, porque me parecía que era muy poca. Y ahora este limón lo voy a exprimir dentro de la mantequilla. Voy a agregar perejil, unas 2 cucharadas aproximadamente. Voy a agregar pimienta, un toque. Esta es pimienta gruesa. Y apenas, apenas un poquito de sal. Voy a agregar un poco de aceite de oliva. Unas 3 cucharadas. Y vamos a mezclar esto súper bien. Ahora vamos a terminar con el relleno. Entonces aquí está todo el pan, que ya está bien, bien doradito. Voy a agregar todo lo que hicimos en la sartén, la manzana. Voy a agregar aproximadamente una taza de caldo. Este es caldo de ave concentrado. Vamos a mezclar súper bien. Bueno, aquí está el pavo. Don señor pavo. Este es un tremendo pavo de 6 kilos y medio. Así que vamos a... Lo primero que vamos a hacer es salpimentar. Intenten ocupar sal gruesa y pimienta gruesa. Y lo vamos a salpimentar entero por dentro, por todos lados. Así que metan bien sus manos por todos lados. Y procuren poner la sal que van a ocupar para el pavo en una fuentecita donde después el resto no lo tengan que ocupar y lo desechan. Ahora lo que voy a hacer es con mis manos sobar el pavo con la mantequilla. Vayan con mucho cuidado de no romper, intenten no romper la piel y van metiendo la mantequilla dentro. Y bueno, ahora he dejado un pelín de mantequilla para volver a aplicarle arriba. Vamos a rellenar el pavo. Tengo el horno precalentando a 220 grados. Vamos a llenar nuestro pavo con el relleno. Bien, ya puse el relleno. Me sobró apenas un poquito, entonces ahora vamos a amarrar las patitas del pavo. Ya, lo he amarrado. Ahora lo que voy a hacer es poner por aquí atrás las alas para que no se quemen en el horno. Voy a agregar el último toque de mantequilla por encima. Bien, tengo el horno precalentando a 220 grados, que solamente lo mantendré ahí a unos 10 minutos aproximadamente. Luego lo voy a bajar a 190 grados, calor arriba y abajo por supuesto. Si tu horno es de gas, como lo haces habitualmente cuando haces carne al horno. Y normalmente son media hora por kilo de peso. Entonces este pavo pesa 6 kilos y medio. Así que yo lo voy a tener unas 3 horas 15, 3 horas 20. Pero por supuesto voy a ir chequeando porque es primera vez que yo voy a hacer horno, o sea, pavo en este horno. Entonces tengo que ver cómo va el horno en función de este pavo. Puede que necesite más tiempo o un poquito menos. Eso es relativo, depende de cada horno. Entonces ya cuando esté listo vamos a volver. Bueno, aquí está el pavo terminado, como lo pueden ver. No lo voy a partir esta vez delante de ustedes porque estoy esperando invitados y obviamente vamos a partir el pavo en ese momento. Pero de todas maneras por aquí les dejaré o un video o alguna foto cuando el pavo ya esté cortadito porque vamos a sacar lonja y los vamos a poner en un plato con el relleno y todo eso. Pero de todas maneras aquí está. Tardó exactamente 3 horas y 10 minutos. Yo tengo termómetro de carne, entonces pude tomar la temperatura, pero ¿cómo se llama? Más o menos es lo que les dije. Y todo va a depender de tu horno. Yo no tuve 190 grados, hay personas que lo tienen un poco más bajo, pero a mí me funciona así y bueno, es como yo te lo explico. Espero que te guste. Otra recomendación que te quiero hacer es que el relleno también puedes ponerle frutos secos, puedes ponerle pasas, sirve de las pasas, tamascos turcos. Ya eso es a gusto de cada persona el tipo de relleno. Te mando millones de besos, ahora estoy aquí así que espero que te guste y te invito por supuesto a suscribirte, que lo prepares para Navidad, que lo prepares para St. Gibbons, para cuando realmente lo quieras y que lo disfrutes por supuesto. Así que millones de besos, cuídate mucho y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!